Muy buenas, en el capítulo anterior y después del ataque a las instalaciones donde estábamos secuestrados pudimos escapar de la RDA. Continúo con el capítulo 2 de Avatar Frontiers of Pandora y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Vaya, espectacular, ¿eh? Gráficamente el juego es un espectáculo, poca energía, cuando se agote tu energía, dejarás de recobrar la salud con el tiempo, consume alimentos para recuperar la energía. Uh, alimente, bueno, solo me queda una ración, así que... Puede que los demás siguieran el agua. Puede que hayan seguido la corriente. Vale, a ver qué tenemos aquí. Por aquí la ropa que lleva puesta. Por aquí, la bolsa, bueno, la llaman talega, pero... La bolsa, vamos, básicamente. Alimentos, materiales de armas y equipos, ingredientes para cocinar, armas, equipo, buzón. Vale, creo que todo esto... Es porque estoy usando la... Tengo la versión más... Más avanzada del juego. No sé cómo lo llaman. Y te dan todo esto. Eh... Dale ecotáctico de resistencia. Va, no voy a usar nada de esto. Más 5% de daño de armas. Todo te dan... Si fuera cosméticos me daba igual. Pero no quiero usar nada que me dé ventaja. Así que... Si uso algo, que sea dentro del propio juego. Guía de caza. Soldado. Soldado de la RDA. Infantería común de la RDA. Suelen desplegarse integrados en un escuadrón con una AMP como mínimo. Aparecen en la mayoría de instalaciones de la RDA y en puntos de operaciones. Ver en el mapa. Vale. Información adicional. Los soldados son la piedra angular del ejército de la RDA. Son bastante buldenables al entorno hostil de Pandora. Por lo que suelen protegerse con las armaduras AMP. Se hacen fuertes en grupo por su capacidad de abrumar al enemigo. Eso sí. Un solo soldado puede llegar a ser peligroso si se subestima. Y aquí tenemos... Resistencia, ataque y movilidad de cada personaje. Feroz. Puede atacar nada más detectar a su presa. Social. Suele vivir en grupo. Y a distancia. Puede atacar a distancia. Misiones. Vale. Ahí tenemos las misiones en el bosque de Kinglor. Busca a Solek y a otro superviviente. Puede que hayan seguido la corriente. Entonces el personaje... Habilidades para desbloquear lo avanzado en la historia. Y tenemos un diario. Con recetas, diseños, conocimiento del mundo. Información sobre Pandora. Frontera occidental. La frontera occidental está en otro continente de Pandora. Al otro lado de la luna donde vive el oso Matrikaya. Sus abundantes recursos naturales son un reclamo para la RDA. John Mercer es el vicepresidente ejecutivo de las operaciones fronterizas de la región. Tiene órdenes de reunir materiales y recursos para los proyectos de la RDA en Pandora. La frontera occidental es particularmente rica en gas natural y combustible. Lo que la convierte en un emplazamiento clave para la RDA. La RDA, el mayor conglomerado empresarial del universo conocido, ha invertido miles de millones de dólares en la creación de una gran variedad de sofisticados elementos tecnológicos para sus divisiones militar y científica. Parte de esta tecnología innovadora no solo se encuentra en Pandora, sino que fue desarrollado específicamente para el uso en esta luna. Entre los distintos usos de esta se encuentra la minería, la exploración, el desarrollo del entorno de Pandora y el programa Avatar. Instalaciones de extracción de la RDA Uno de los motivos principales de la RDA para explotar Pandora es la extracción de sus exclusivos recursos naturales. Además de materiales como un octanium de un valor incalculable en la Tierra, la RDA necesita alimentar sus operaciones extrayendo y quemando negligentemente los combustibles fósiles de Pandora. Los puntos de extracción de estos emplean distintos tipos de tecnología que van desde la perforación al tragado, causando estragos en cualquier ubicación en la que se instalen. Todo esto es lo que vimos en la película, en la primera. Instalaciones de procesamiento Bueno, tenemos las instalaciones de extracción, la de procedamiento. Puesto que pocos son los recursos naturales aptos para su consumo en bruto, la RDA dispone de varias plantas de procesamiento dispersas por Pandora que generan tres cosas al día, día y noche. Contaminación, recursos utilizables y beneficios para la RDA. Instalaciones de refinado El refinado es el último eslabón de la cadena de producción de la RDA. El petróleo del subsuelo se convierte en combustible de alto octanaje. Los gases se licúan para un uso y almacenaje más eficiente y los minerales se purifican para fabricar dispositivos de tecnología avanzada. Las refinerías de la RDA para recortar gastos no emplean las técnicas de filtrado obligatorias en la tierra y su impacto ecológico es devastador. Vale. Como no estamos en la tierra, no siguen las leyes de la tierra. O sea que hacen lo que les da la gana, básicamente. Arentu Los Arentu eran un clan itinerante de contadores de historias. Vivían entre los demás clanes como iguales, aprendiendo las costumbres de cada uno y en ocasiones ofreciendo la perspectiva de un forastero a cada clan. Eran además unos diplomáticos respetados que acostumbraban a resolver disputas, tanto internas como con otros clanes. Una vez al año, los Arentu abandonaban sus clanes de acogida para asistir a la asamblea Arentu. Un encuentro en el que todo el clan intercambiaba experiencias, ofrecía a sus familias historias de otros clanes y solicitaban a los ancianos Arentu permiso para permanecer en el clan actual o trasladarse a un nuevo sitio. Los niños Arentu recibían una pequeña marca debajo del ojo al nacer con el emblega de la familia, por lo que era imposible ocultar su identidad y pasar inadvertidos entre los navis que deseaban conocer sus relatos e historias. Vale, esta gente, si no recuerdo mal, esta gente no salen en la película. Puede que salgan en las películas siguientes de Avatar. TAP El llamado Tutelaje de Apoyo Poblacional, TAP, según sus siglas, fue creado para educar a jóvenes navis dentro de la esfera cultural humana. Se convertirían en embajadores de la RDA en los distintos clanes y comunidades de Pandora, aumentando la agenda de la RDA al tiempo que permitían a los navis beneficiarse de los avances humanos. A medida que las relaciones en Pandora se iban agriando, el programa fue orientándose hacia el entrenamiento militar y las habilidades de infiltración con el fin de aplicarlos en escenarios de conflicto. Cuando la RDA evacuó a sus efectivos de Pandora tras la batalla de las montañas Aleluya, el programa se dio por cancelado. Personajes Tenemos Alma, que es docente del TAP, que es la que nos ha salvado antes. La doctora Alma Cortés era una excelente xenobióloga en la Tierra, especializada en el estudio del desarrollo cultural Ania Ligera. En Pandora dirigía el Tutelaje de Apoyo Poblacional, TAP, junto a John Mercer. Su deseo era estudiar la cultura navi más de cerca para ofrecerles un futuro mejor. Sin embargo, Alma se dio cuenta desde muy temprano que los navis son criaturas complejas, que nada tienen que ver con la idea de seres salvajes y primitivos que defendía Mercer. El avatar de Alma trabajaba como profesor en el TAP y actuaba como figura materna de los niños Arentu. Durante la rebelión del clan Omatikaya que obligó a la RDA a abandonar Pandora, la primera película, Mercer ordenó a Alma que clausurara el TAP y acabara con lo que él consideraba como activos, los niños Arentu. Alma decidió ignorar esas órdenes y sometió en secreto a los niños a una criogenización antes de escapar a la puerta del infierno. Es una de las pocas humanas a las que Jake Sully dijo quedarse en Pandora tras la rebelión, con la esperanza de que consiguiera unir al pueblo navi y a los humanos. Pero Jake no sabía nada del TAP. Alma se pasa casi todo el tiempo en su cuerpo de avatar y de hecho hay quien nunca la ha conocido como humana. John Mercer Director de operaciones fronterizas En la tierra John Mercer era un ambicioso empresario. En Pandora fundó el tutelaje de apoyo poblacional. Tenía la esperanza de impresionar a la RDA con diplomáticos navi leales a los humanos, pero cuando las relaciones de los humanos con los clanes navi empeoraron, recurrió al ejército y a los agentes encubiertos. Sus métodos se volvieron cada vez más abusivos, hasta el punto en que disparó personalmente a Harry, la estudiante más rebelde de todos los Sarentu que había en la TAP. Eso lo hemos visto. Es la hermana de nuestro protagonista, si no recuerdo mal. Cuando se vio obligado a evacuar junto con lo que quedaba de la RDA, tuvo la bajeza de ordenar la muerte del resto de los estudiantes del TAP. Coronel Harding Coronel de la RDA La militar Angela Harding llegó a Pandora para supervisar la seguridad del tutelaje de apoyo poblacional. Sus métodos directos y crueles que generaban una enorme ansiedad entre los estudiantes. El clan Sarentu Ahari, tu hermana, sí, exacto, esta es la hermana que mató John. Ahari era tu hermana y la mayor de los niños Sarentu del TAP. Era rebelde y valiente, y la que más se oponía a Mercer y el programa. Intentaba aferrarse a su legado navi, y alentaba a los demás a que se unieran a ella. Era íntima amiga de Nor, que admiraba su espíritu indomable. Su rebeldía llegó a su fin cuando Mercer la mató tras su intento de fugarse del TAP. Eso lo hemos visto antes. Collar de canciones, no podemos hacer nada. Objetos perdidos, no podemos. Grabaciones, ni notas, tutoriales. Los controles de navegación, controles de combate, y la habilidad. Esto lo hemos visto antes también. Vale, esto. Vale, puede que hayan seguido la corriente. Eso es lo que hay que hacer, seguir la corriente. La verdad es que es espectacular. El juego, gráficamente, es una maravilla. Seguimiento de misiones. Para ver el seguimiento de las misiones, pulsa Q. Para que se mantenga en pantalla, vea ajuste y habilita la opción mostrar seguimiento de misión. Vale, vamos a dejarlo así, que cuando yo pulse la Q se vea y al cabo de un rato desaparece. Bueno, más RDA. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Muy bien hecho. Muy, muy bien hecho. Vamos, los mecas estos, no sé cómo se llaman, pero cuando vamos a llamarle mecas, se rompe fácilmente. En la película costaba matarlo, y aquí se los cargan fácil, mira aquí hay otro. Un flechazo y avión. Estación de repostaje. El humo no está tan bien hecho, ¿eh? Aquí parece una especie de abejas al final. Se convierte como si fuera un montón de abejas. No está tan, tan bien. Ahí lo veo. Aquí está. Ahora ya sabes lo que te quitaron. Tu verdadero hogar. Me has salvado. No puedes seguir luchando. Esta vez te ayudaré yo. Vas a necesitar flechas. La madera de la maleza es flexible. La encontrarás. Agudiza tus sentidos. Te he bloqueado algo largo. Arco largo. Estás como un humano, pero eres Navi. Observa el bosque como hago yo. Usar sentidos Navi. ¿Ves? Este es tu hogar. Te hablará. Si tú le dejas. Que tus sentidos te guíen. Sentidos Navi. Inspeccionar. Usa tus sentidos Navi e inspecciona animales, plantas y cualquier otro elemento resaltado pulsando el botón central del ratón. Para obtener más información sobre ellos. Matorral de arquero. Vale, ya veo. Vale, espera. Primero vamos a mirar. Aquí está. Matorral de arquero. Arbusto cuyas resistentes ramas son especialmente útiles para fabricar flechas. Aparecen más habitualmente en pendientes repartidas en toda Pandora. Y puedo fijarlo. Si lo fijo. Será fácil de encontrar. Información adicional. El matorral de arquero es una hierba lignificada que crece en forma de tallos rectos y duros rematados por unas hojas plumosas. Los arqueros Navi aprecian esta planta por lo sencillo que resulta transformar sus tallos en flechas. Aparecemos árbol de hoja nocturna. Un árbol usado a menudo por los Navi para la fabricación es más básica. Aparecen más habitualmente a lo largo de acantilados del bosque de Kinglor. Los árboles de hoja nocturna más raro suelen aparecer alrededor de la cuenca de Aguas Negras, en el norte del bosque de Kinglor. Y parece que son de mejor calidad cuando llueve. Información adicional. El árbol de hoja nocturna es un arbusto leñoso de hoja perecne que crece en los suelos rocosos y acantilados. Destaca por sus características hojas violetas a rayas. Contenedor de repuestos. Piezas que pueden usarse para fabricar cosas. Se pueden encontrar contenedores con toda cantidad de repuestos en los laboratorios de campaña de toda Pandora. Se pueden encontrar una pequeña cantidad de repuestos en las instalaciones de la RDA. Y asentamiento de la resistencia en toda Pandora. Información adicional. Los repuestos sirven para fabricar munición especial. También puedes intercambiarlos por equipo con algunos miembros de la resistencia. Vaina sulfurosa. El aceite inflamable que cubre esta vaina se puede emplear en la fabricación de munición especial. Vale, yo creo que eso lo debemos dejar después. Materiales. Aquí tenemos palos. Que salen. Ah, vale. Aquí te dice. De dónde sale cada material. Entonces si yo necesito palos, por ejemplo, para hacer. Para hacer flechas. Pues dice que salen de los materiales de arquero. Las ramas salen de los árboles de hoja nocturna. Los repuestos de los contenedores y las vainas de vainas sulfurosa. Y esta es la región donde estoy ahora. Son las misiones, la misión que tengo ahora. Y en el diario tengo diseños arco largo lágil. Diseño bueno de fabricación. Que no es este arco el que yo tengo, ¿no? Diseño de arma, de equipo o de munición. Aquí tenemos flechas de granadas largas o flechas de caza larga. Es lo que tengo que hacer ahora. Vale, pues vamos a buscar... Mira, ves. Aquí hay. Fabricar flechas. Abre la rueda de armas manteniendo Q. Selecciona un arco y mantén F para fabricar. Listo, ya tengo 10 flechas. Hay que sacarte de aquí. ¿Puedes moverte? Dapofita. Necesito una vaina. De una Dapofita. Buscaré una. No te preocupes. Pero antes de eso... En la orilla. Crece cerca del agua. Cerca del agua, vale. Necesito Dapofita. Los frutos de la Dapofita tienen unas potentes probabilidades curativas. Aparecen más habitualmente cerca del agua de toda Pandora. Voy a fijarlo. Ahí está. Información adicional. Planta con un amplio tronco y grandes hojas suculentas con espinas en la punta que crecen en la parte superior. A lo largo del tallo crecen hojas suculentas más pequeñas en forma de bolsa. Las hojas suculentas del tallo almacenan agua y por ese motivo sirven de alimento a los animales sedientos. Las hojas superiores lanzan las espinas hacia el tallo cuando le arrancan demasiadas hojas. Cuidado. Esta planta versátil es básica en la vida de los Navi. Las hojas superiores tienen propiedades medicinales y curativas. Los Navi recolectan las hojas suculentas para hidratarse. Además, la savia viscosa es un buen repelente de insectos. Es difícil subestimar su potencial para el mercado farmacéutico. Tenemos el mapa y dice el agua, pero... Por aquí tengo que ir. Aquí parece que hay un acantilado, ¿eh? No creo que sea por aquí. Mostrar biomas. Vale, todos los mapas están divididos en biomas. Ah, puedo fijar... Varios tipos de árboles. ¿Cuántas? Todos los que yo quiera. Tres. Puedo fijar tres cosas diferentes. Esto está bien. Ahí. Vale, para fijarlo... Después de fijarlo... Mira, aquí hay una... Repuesto. Después de fijarlo tengo que usar la... La visión Navi esta. Ahí está. Se ven y se ven después. Voy a fabricar... Diez flechas más. Allá tengo el máximo de flechas. Leí al fondo y he marcado algo. Cuidado. Cuidado. porque vamos vamos a verlo flotan esto ya lo tengo teta para curarse rápido en situaciones críticas veo enemigos también vale dice que estas flechas atraviesan corazas no lo han pillado vale hay dos no había tres aprendes rápido AMP de asalto le llaman al meca este AMP estándar de la RDA ofrece a los pilotos más velocidad, potencia de fuego y blindaje el modelo de armadura AMP estándar empleado por la RDA en sus operaciones exteriores si bien no es tan liviana ni danificada respecto a su precio como la combat EXO la AMP de asalto es la favorita tanto de los pilotos como de los mandos porque viene equipada con un menor blindaje y una cabina protectora que no limitan demasiado sus movimientos aunque este modelo tiene el mismo problema que el resto de AMP una cabina poco adaptada a los impactos fuertes si ya lo hemos visto le rompí la cabina con un flechazo no deja de ser una mejora sencilla para cualquier soldado que permite aplicar las mismas tácticas aprendidas en el entrenamiento de infantería bueno tenemos aquí resistencia media ataque medio y movilidad media aquí está revitalizadores y vainas son componentes de munición y los repuestos también son componentes de munición para eso sirve y como lo hice antes como lo hice antes lo de ah mira 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 las armas pueden modificarse empuñadura por ejemplo el arco tiene una empuñadura tengo la básica y una cuerda que también tengo la básica y luego tiene elementos estéticos vale y la ropa también puede tener modificaciones de dónde vi antes no es que aquí sale se necesita material mira aquí está necesito palos vale por eso salen estas tres para hacer el nuevo tipo de flecha necesito palos necesito repuestos y necesito vainas quito de aquí la pofita y le añado una vaina quizá puede hacer nuevos tipos nuevas flechas esto ya lo vi y eso es rastro de animal desconocido vale puedo seguir el rastro con por los reflejos nadie esto puedo seguir el rastro de los animales y cazarlo aquí está arco largo ágil eso lo puedo construir pero no tengo tengo espacio un arco largo sencillo con flechas explosivas aquí está esto es lo que estaba buscando antes vale en los tutoriales lo que yo estoy buscando básico combate fabricación guía de caza vale mundo vale voy a darle la vaina a este voy a darle para que se cure así es como sanamos no tienes un collar de canciones tenía el de mi madre pero me lo robaron hay que solucionar eso espera y ahora que hago que encuentra tu propio camino sar en tu y hasta entonces únete a la resistencia pero escúchame esos humanos tienen el mismo enemigo pero no somos iguales nos vemos en la fase junto a la cascada completada Pandora gracias terminado bien ya S An